En mi caminar, en cada despertar, a tu lado yo quiero estar. En cada rincón de mi corazón, tu pureza yo quiero alcanzar. Madre María, guía mi vida, que mi destino es el cielo donde tú estás. Dulce princesa, dame tu mano, que a tu lado a Jesús podré llegar. En cada tempestad, ayúdame a aceptar la divina voluntad de nuestro Padre Dios. Y en cada dolor, dame tu corazón para ofrecer mis sufrimientos ante el Señor. Madre María, guía mi vida, que mi destino es el cielo donde tú estás. Dulce princesa, dame tu mano, que a tu lado a Jesús podré llegar. Cúbreme con tu manto, el abrazo más hermoso, de la rosa más preciosa, oh reina del cielo. Madre María, guía mi vida, que mi destino es el cielo donde tú estás. Dulce princesa, dame tu mano, que a tu lado a Jesús podré llegar. Madre María. Madre María.